Bienvenidos, damas y caballeros. Esto es la Fragua Estelar. Yo soy el señor Dean. Ese es el señor Tony. Como de forma habitual. Nos acompaña Sanjar, Yariyabalhat, que hace muchísimo que nos los presentábamos, pero siguen aquí, no se han ido a ninguna parte. Y esto, ya he dicho que es la Fragua Estelar, pero yo os lo repito por si no os ha quedado claro. Tony, ¿cómo estamos? Garzao. ¿Qué te pasa? ¿Qué has hecho? Nada. No he hecho nada en absoluto en todo el día. Y por eso estás cansado. Fantástico. Claro. Tiene todo el sentido del mundo. Estamos aquí para hablar de Star Trek, ¿verdad? No. ¿No? No quiero hablar de Star Trek. Estamos aquí para hablar de Star Trek. Escúchame, o sea, sí que tengo entendido que últimamente Star Trek deja ya un poco que desear a la hora de compararse con sus series antiguas. Que no hemos venido a hablar de Star Trek. Que son demasiado inclusivas, ¿sabes? Que no te ofrecen absolutamente nada interesante. Pero bueno, como bien hemos dicho, no estamos aquí para hablar de Star Trek. Y no las he visto tampoco, así que tampoco puedo hablar largo y tendido. Yo tengo curiosidad. ¿Vas a ver Star Trek? No, no, para Star Trek no. Tengo curiosidad por saber qué me traes. Porque no he visto yo nada esta semana. Te traigo cosas menores dentro de lo que cabe. Pequeñejas. Sí, porque claro, tienes que tener en cuenta que estamos a tres días del Star Wars Day, del May de Forth. A ir a caer a algo, supongo. Y estamos a unos veintipico días de la Celebration. Entonces, ¿se irán filtrando cosas? Obviamente. Y muchas de las cosas que se van a filtrar o que van a pasar son cosas que te traigo hoy, ¿sabes? En plan de, pues en la Celebration va a pasar no sé qué. En el Star Wars Day va a pasar no sé cuánto. Entonces, es más bien un qué va a pasar. Un futurible, ¿no? Futurible. Futurible. Pues, es que no es que pasa, ¿nos tocará hacer el día 4 un especial? Pues, no lo descarto. Depende de lo intensos que se quieran poner. Yo el día 4 no puedo, pero el día 5 igual sí. Pues el 5. Así a la gente le pilla más, pilla mejor también. Porque las horas del día 4 serán raras. Supongo. Pues el día 5 ya tenemos plan, ¿verdad? ¿Qué cae el 5? Jueves. Bueno, los jueves molan. Son los nuevos, los jueves son los nuevos jueves. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Súper lógico. Entonces. Futuribles. Futuribles. ¿Quieres que pasemos ya a la cizalla? Sí, sí, sí. A mí dame caña. Así me espabilo un poco. Vale. Vamos a empezar por algo que no, a lo mejor no es un... O sea, a ver. ¿Es importante? Sí, es importante. Es relevante. Depende. Depende como lo miras. Dios, no me estás convenciendo nada. No, no, a ver. Es tan sencillo como este señor, que supongo que no sabes quién es. O sea, te iba a decir, supongo que no sabes quién es. No, pero sé que no sabes quién es. Este señor es Charles Soul. Vale. O Soulé. No tengo muy claro cómo se pronuncia. El caso es que este señor, que es básicamente uno de los arquitectos, por no decir, el escritor principal de todo lo que conlleva ahora la High Republic. Vale. Ha estado trabajando en temas de Star Wars durante ya varios años. Ha sido, ha ascendido o ha sido contratado como consultador creativo o asistente creativo en Lucasfilms. Lo cual básicamente significa que están contentos con su trabajo. Lo cual significa que no tienen intención de echar el freno con la High Republic. Bien, bien. Eso es buena noticia. Y lo cual significa que lo mantienen un poco para que no se vayan las cosas de madre. Que no se líe la cosa. Vale, o sea, ya no solamente estoy aquí echando un vistazo a su trabajo. Y ya no solamente ha trabajado en Star Wars. Vale, ha trabajado mucho en DC, ha trabajado en Marvel. Pero si nos centramos en Star Wars, a nivel escritor. Esto es para cómics, por supuesto. Escribió la miniserie de 5 de Lando. Escribió la serie de Obi-Wan y Anakin. También, 5 numeritos. Escribió 5 números en... O sea, no, 5 números no. Los 5 volúmenes del 1 al 31 de Pou Dameron. 1 al 25 de la edición de 2017 de Darth Vader. Además de The Rise of Kylo Ren. Y otras que están aquí vuestras como ongoing flagships. Además de escribir Light of the Jedi. Y ser, como bien digo, uno de los arquitectos y supervisores de todo lo que está pasando en The High Republic. Vamos, que en contenido es jefazo. Lo mantenemos por la consistencia. Simple y llanamente. Lo cual, digo, es una buena noticia. También puede significar que, bueno, aparte que has dicho que The High Republic sigue para adelante. No solo eso, sino que va a seguir para adelante, evidentemente. Que igual se están moviendo ya cositas por ahí. Puede ser. Si alguien no ha pillado el comentario es... O sea, estamos viendo cositas. Lo digo por el malo hecho de que hay muchos proyectos de Star Wars abiertos, ¿no? Y entre ellos cinematográficos. Y no tienen por qué ser en pantalla de cine. Puede ser en stream y tal. A lo mejor este tío lo han extendido porque están planteándose ya... Meter un poco más de presión a la hora de llevar la IVA a acción. ¿Quieres que toquemos ese tema ahora que lo estás sacando? Siempre. Tenemos ligeras novedades sobre lo que está pasando en el tema de películas, series y derivados. Vale. Para empezar, ¿recuerdas que Rogue One estaba ahí que sí, que no? Y dije, bueno, la cancelamos, no la cancelamos, la posponemos. Pero nunca nadie la había quitado de la última lista de cosas que iba a publicar Disney. Estaba ahí listada aún como Star Wars. Pues en una de sus últimas reuniones, o en una de las últimas presentaciones, Disney ha publicado, o sea, o esto presentaron, las películas que se van a presentar en 2022-2023. En la cual no está Rogue Squadron. Lo cual, en teoría, esto ya desmonta la teoría de que íbamos a ver Rogue Squadron en 2023. Pues hay que esperar. Tenemos cosas interesantes, tenemos Lightyear, tenemos 2-3 años del universo de la locura, tenemos Torquato, las nuevas películas de Avatar, Wakanda Forever, la película de Bob's Burger. Los Avatar que se la metan por el... ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién decías de Avatar? Que se la metan por el... ¿Que no te gustó la primera? No, nada, en absoluto, ni lo más mínimo. Para ver Pocahontas, me veo Pocahontas. Así de claro. Buah, mía, cuáito hateos estoy generando ahora, ¿eh? Totalmente. ¿Quieres que hagamos un podcast sobre Avatar? Y sobre lo mucho que lo odias. A ver... Así me ahorro el psicólogo, ¿sabes? O sea, me desahogo. ¿Visto, sí? Desahogo, saco toda la bilis y ya está. Bueno, lo importante es eso, ¿vale? Que no tenemos Rock Squadron en un futuro inmediato. Así que en un principio ese proyecto se aparca. Bueno, hasta que de repente, ¿sabes que eso me especializas en vender un Zask? Y decir, bueno, que sí, que no. Sí, a ver, totalmente. Pero se supone que eso era una presentación oficial de los proyectos de 2022-2023. A ver, suena serio. El tema suena serio. Claro. Entonces, ahí queda un poco la cosa. Vamos, que si queremos ver cine Star Wars hay que esperar. De momento sí. Lo que puede que no tardemos tanto en ver son dos cosicas. Número uno. Al parecer, nosotros hemos hablado muchas veces de los calendarios y de las historias. Pero, hasta donde sabemos, lo que se ha publicado, es que durante la Celebration sí que vamos a tener un panel sobre la temporada número 2 de The Bad Batch. ¡Ojita! Lo cual refuerza nuestra teoría de que vamos a tener The Bad Batch temporada 2 después de Obi-Wan. ¿Te das cuenta con el final? ¿Podemos ir soltando, te lo dije, así en plural? A ver, es temprano para hablar. Pero apunta a ello. Ya verás. Si es que nos tiene que contratar ya para gestionar Star Wars directamente. Tenemos unas ideas fantásticas. Fantastish. Perfecto. Bad Batch temporada 2. O sea, en cuanto... Esto va a ser estrenar Obi-Wan y tú y yo nos vamos a parar de trabajar hasta Navidad. O sea, voy a volver a incidir en el maldito año. O sea, este es el año de Star Wars. O sea, va en cuanto a contenido, ¿vale? No me refiero a... El año de Star Wars debería ser 1970 ahí, ¿no? O sea, pero quiero decir... El año de Star Wars en contenido, o sea, joder. No vamos a poder parar. No, a ver, no pinta a ello. Está bueno. Sí. Lo otro que te tengo es algo que posiblemente se les haya escapado. Pero que ya sabíamos que iba a ocurrir. ¿Qué? Y es que, al parecer, vamos a tener un panel sobre Tales of the Jedi. Tales of the Jedi. Ya lo habíamos escuchado antes. Básicamente, ellos lo han catalogado como una antología de cortos animados. Hay muchas teorías al respecto, ¿vale? Hay muchas opiniones diversas sobre el formato que vamos a tener. Porque todo apunta a que va a ser un rollo Visions. ¿Vale? Van a ser capítulos independientes de una duración de entre 20 y 30 minutos que simplemente nos van a contar historias de diferentes jedis a lo largo de las eras. Pues a mí me vale. A mí también. El único problema al respecto, y es donde queda un poco la... No queda muy claro la opinión. O sea, no, la opinión no es... No, 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 no... Tú puedes. Vamos. No es general. Simplemente porque Visions se vendió como una serie de películas cortas. Entonces, hay gente que es más pesimista y dice que esto lo vendan como cortos, significa que van a ser más cortos aún. Van a ser cortos de verdad. Lo podríamos estar hablando de un máximo de 15 minutos. Bueno, si son relatos cortos, al fin y al cabo... Entiendo que no quieran extenderse en estés. Relatos cortos, cortos, cortos... ¡Cortos! ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Has visto? Bueno, es que las noticias frescas van a venir la semana que viene. ¿Y cuán metido con calzador? No, no, para nada. No sé de lo que he pasado. Para nada. Vale. Eso por un lado. Perfecto. Fantástico. Por otro lado. Tenemos... A ver, espérate, ¿qué te pongo primero? Sorpréndeme. Mira, ya que estamos en esta situación, podemos hablar de esto. Noticias simplonas. Sí. ¿Cómo? Sí, a ver. O sea, imagina porque esto es, por una parte, Ahsoka. Vale. La cual, al parecer, se va a empezar a rodar dentro de relativamente poco. Bien. Vale. Tenía que ya se había empezado o tal. No, al parecer, se empieza en breves. Guay. Y parece que tenemos un set rollo ruinas o antiguos templos. Lo cual, pues dentro de lo que cabe, es lógico. Ya sea de una forma o de otra. Y a mí que me da pánico que metan las pajas mentales de la fuerza de Filoni. Es un panico. Sabes que eso tiene que volver en algún momento. No sé. Es que encima, tiene que volver a Ahsoka. Así vuelve. Es que claro, tampoco tengo muy claro que todo esto lo vayan a meter en un live action. O sea, si a lo mejor te lo traen de vuelta en una serie animada, pues bueno, pues tira que va. Pero realmente no te hace falta meterlo en un live action. Yo no quiero que lo toquen directamente. Lo sé. Que lo dejen donde está. A toda la gente, a todos los haters que decían, que me quiten la secuela, la trilogía afuera. Por Dios, que me quiten las chorradas de la fuerza de Filoni. Eso me tienen que quitar. Yo ya lo he dicho. Quien le guste, prefiero ver a Leia Superman que ve eso. Está ahí la cosa. Sí, corta. Está ahí la cosa. Corta, corta, sí. Por otra parte, simplemente se añade que Adroid Story sí que está en procesos. Y que Grammar Rodio se le están añadiendo también localizaciones para filmar o para grabar. Esto es todo lo que te voy a decir. ¿Te ofrece algo nuevo? No. No. Son tres proyectos que ya sabemos que existen. Y son tres proyectos que lo único que nos están diciendo es que avanzan poco a poco. Bueno, al menos no nos dicen que nos cancelan. Que ya es algo. Sí, toca madera, ¿no? A lo mejor no diga nada. ¿Sabes a qué me van a cancelar? A nosotros. No, pero habría quedado perfectamente que te soltas aquí una bomba. Sí, además, si me vas a decir a nosotros, por copyright. Vale, vámonos. Cierra la puerta al salir. ¿Qué más? Cuánto bien. Tito Palpa. Hay declaraciones de McDermid. Vale, las declaraciones de McDermid, básicamente, lo que establecen es. Hay cierto show o cierta serie que viene dentro de poco, la cual se desarrolla en el tiempo en el que se podría considerar que Palpatine es muy activo. En la cual no te puedo decir si me vais a ver en persona. P, seguro que vais a notar mi presencia. A ver, pues normal. Pero es la típica frase, no, pero sí. Claro, es que a mí me encanta el rollo de, no puedo hablar de si me vais a ver en persona o no. Pero... Descarado. Sí, sí, sí. Liam Neeson, Liam Neeson, ¿vas a salir en Obi-Wan? No. Me encanta cuando haces esta serie de cosas Disney, o sea... Ya es marca de la casa, eh. Ian McDermid, Ian McDermid, ¿te vamos a ver como Palpatine seguramente en Andor? No. No, no, para nada. Qué buena, que ahora es la de siempre, o sea, ahora se ha estrenado Obi-Wan, Liam Neeson no sale en toda la puñetera serie, nosotros quedamos aquí como idiotas, que bueno, tampoco podemos ser. Claro, te voy a decir, pero si quedamos igual, o sea, somos idiotas. Hay cosas que no se pueden discutir. Claro. Entonces, pues ahí está un poco la cosa. Vale, vamos a hablar de Kenobi y te vas a reír, pero no tengo nada más hoy. ¿Qué hacemos, eh, Clone Wars? Pues no me lo he preparado, pero supongo. Eso, si no, a tomar por saco, a ver, son las ocho y pico ya, eh. En fin, tenemos rating por edades de Kenobi. Vale. De Mandalorian, teóricamente iba a ser un más catorce. De Bucco Boba Fett fue un más doce. Obi-Wan es un más nueve. No me gusta eso, no me gusta nada. Tiene sentido dentro de lo que cabe, bajo mi punto de vista. Pero sí, pero sí, sin gustarme. A ver, no te gusta porque todos estamos ansiosos de lo mismo que pasó cuando Marvel estrenó Deadpool, ¿vale? Que todo el mundo estaba ansioso ya de una película de superhéroes adulta. Nos pasa lo mismo, ¿vale? O sea, todos estamos esperando que Star Wars haga una serie o una película adulta. ¿Llegará ese día? Tengo la esperanza de que sí. Tengo la esperanza de que sí. Esa es una preguntita para los que nos escuchan y nos ven. ¿Queréis que llegará el día? Pero claro, o sea, compara de Mandalorian y compara de Bucco Boba Fett, donde son series con mucho más disparos, muchas más batallas. Sí, a ver, hay violencia. Claro. Entonces Obi-Wan me parece lógico que no tenga esa calificación, ¿vale? Porque dudo mucho que veamos ese tipo de tiroteos, le vamos a ver gente disparándole a él en caso de... Sí, bueno, que a lo mejor va a ser en algunos casos un más 16 mentalmente, ¿no? De conversaciones en trasfondo. Podría ser. Pero que a lo mejor no vamos a ver una serie violenta. La violencia le va al ratio de edad, siempre. Claro, básicamente, o sea, si os interesa, el ratio de edad se calcula en función de la violencia, las palabras malsonantes, drogas y las escenas con implicaciones sexuales. Eso es un poco lo que marca el rating. O sea, que la fragua es más 18. La fragua es... Tenemos carácter ácidos. Depende del episodio. Tenemos a Java provocando. Java, es que míralo. Hablamos con los cojones. Y somos violentos. Más 18. Más 18, pues ya está. No sé si he dicho somos violentos dos veces, pero... No tengo ni idea, pero... No me importa. Me las sopa, ahora que puedo decirlo. Es que qué bien hablamos, coño. Has visto. Porque como nos acabamos de clasificar como más 18, pues ya podemos hacer lo que nos dé la cara. Ya, ahora me voy. ¿Qué? Ya hemos solucionado todos los males de... No. Vaya. Lo último que tengo que presentarte es un spoiler de Obi-Wan. Joder, ya estamos. Lo siento, Toni, lo siento. Un momento de que los oyentes salten cinco minutos o que se vayan ya. Un momento de que quiten. Asumo que podéis iros ya, ¿vale? Si no queréis escuchar el spoiler, podéis iros ya. Antes del spoiler, lo único que os voy a decir es que el 4 de mayo, ¿vale? Está ahí a la vuelta de la esquina. Hay muchas tiendas, muchas... Hay muchas ofertas por ahí rondando. Si tenéis interés, iros a starwars.com, ¿vale? Y tienen una entrada del blog dedicada a los deals, ¿vale? O a las rebajas o a las ofertas de algunas páginas que se van a ver el 4 de mayo. Yo ya tengo una que le tengo ahí el ojo fichado. Ya estamos. ¡Deja de gastar dinero! No. Pero bueno. No. Pero bueno, vamos a pasar a... Al spoiler. Alerte, spoiler. Spoiler, alert. Alerte, spoiler. Alerte, ¿eh? Tony, tú sabes que últimamente en casi todas las series y películas de Star Wars hemos tenido un personaje monoso. No. El personaje monoso por antonomasia es Grogu ahora mismo, ¿vale? Es el que ha dejado a todos a la altura del Betún. Buah, con diferencia. No sé si podríamos considerar dentro de esta clasificación a Babu Freak. Es maravilloso, o sea, pero más que mono es que es el Budo Amos, es el mejor. Pero en esa trilogía es más bien BB-8. Sí, y los poros. Sí, y los poros. Y los poros, sí. Luego obviamente en cuestión... Oh, espera. También la especie de morsa gigante que ordeña Luke también. Por Dios, qué grotesco. Tony quiere un peluche tamaño real de la morsa esa. Oh, Dios, no. Oh, no, no, no. Total. También teníamos el droide aquel de Calquestis, que Rube me va a odiar por no acordarme del nombre. BD-1, ¿no? BD-1, sí, podría ser que fuese BD-1. Pues... ¿Me quieres o no? Parece que tenemos la asignación en Kenobi. O tenemos el personaje que va a cubrir un poco... Que igual no. Que igual pasa sin pena ni gloria y ya está. El caso es que al parecer... Y lo que te voy a enseñar ahora es un leak, o sea, que no queda muy claro que sea este personaje o no. Es un droide acompañante que va a tener la pequeña Leia. Y es esta cosa que ves aquí. Ah, tiene cara simpática. Es una especie de dron. Sí. Corren tiempos de drones, tiempos modernos y... Sí. También lo que pasa es que este dron funciona un poco como homenaje a una película también de Lucasfilms. Que se llamó... Baterías no incluidas en nuestro idioma natal. Nuestros maravillosos aliados. Porque las libertades de traducción están ahí. Por Dios. ¿Qué les pasa? Y eran estos bichos tal que aquí. Qué bonicos. Vale, pues entonces tenemos ahí ese pequeño guiño, guiño, codazo, codazo. Bien. Que queda en casa. Ah, no, es que estoy diciendo. Si el bicharraco es exactamente el mismo, entonces esto no es un leak. Esto es directamente sacado de la otra película. En el caso es que vamos a tener un bicho parecido a esto. Bien. Bueno, monosidad tiene que haber. Es que es lo que hay. Un dron. Vale, vale. Ahí no se... Leia va a tener un dron. Bien. No tiene mucho más. ¿Os puede importar? ¿Os puede no importar? Yo os he dicho que la semana de hoy estaba un poco escasa. Si el mayor spoiler es mencionar a Leia. Ya, pero ya lo comentamos la semana pasada. Sí, sí, sí. Que se había comido el spoiler. Sí, o sea, desenganamos todo el tema del argumento de Kenobi. Sí, así que... Más los cabos que nosotros mismos deducimos, así que... Ya hemos visto la serie, Toni. Es que ya la hemos visto. Vamos a empezar a grabar... Analizando los capítulos que ya hemos visto. No, pero ¿quieres grabar un vídeo sobre... Sobre una premonición? En plan, esto es lo que va a pasar porque no vi. Tacata, 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 tacata. Que lo podemos decir ya. Sí, pero ya estamos haciendo un vídeo específico. Vale. Pero es un buen plan. Es una cuestión de rellenar la semana. Esta ha sido la fragua estelar en el borde exterior. Yo soy Din. Ah, no, espera, yo no soy Din. ¿Quién soy yo? Tú eres Java. Yo soy Java. Tú sigues siendo Din. Supongo. Y que la fuerza os acompañe a la... Pues que la fuerza os acompañe. No se volte. Va, para, para, para. Little grande. No, no. No, no. No.